Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, es lunes 4 de noviembre, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Miles de familias tapatías acudieron durante el fin de semana a visitar panteones por el Día de Muertos. Música, comida y flores llevaron a las tumbas de sus seres queridos que por alguna razón ya no están en este mundo. Las autoridades de protección civil de los municipios metropolitanos reportaron saldo blanco durante los festejos tradicionales. Arrancaron las obras de pavimentación con concreto hidráulico del periférico para dar paso al Peribus. El proyecto de transporte masivo, ahora conocido como Mi Macro Periférico, estará en operaciones el segundo semestre del año 2021, prometió el gobernador Enrique Alfaro, quien aseguró que no habrá reducción de carriles para autos particulares en el circuito vial. Se esperan complicaciones de tránsito por las obras que comenzaron en dos frentes, Avenida Malecón en Guadalajara y Avenida Guadalupe en Zapopan. La mañana de este lunes se realizará la audiencia de imputación en contra del exsecretario de Salud Estatal, Antonio Cruz Esmada. Será la Fiscalía Anticorrupción la que señale los presuntos delitos e irregularidades por los cuales investiga al exfuncionario, siendo solo una de 12 carpetas de investigación abiertas por malos manejos en el sector salud de la pasada administración. El asesinato del académico de la Universidad de Guadalajara, Carlos Oseguera Rubalcaba, es investigado como un robo al interior de su domicilio, informó el rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, pues encontraron dentro de la vivienda con huellas de violencia el cadáver de quien se encargaba de la enseñanza de idiomas en el Sistema de Educación Media Superior. Para empezar el día, Guadalajara.